Hola, yo soy MacGenecker y hoy les voy a enseñar una manera bastante simple de animar con gestos en KineMaster. Esto lo suelen usar muchos... GACHAPILES para hacer sus videos. Es un método bastante complicado y difícil de realizar porque hacen falta varias aplicaciones. Depende de lo que quieras hacer. Vamos a agregar un fondo negro. No, mejor vamos a agregar este, por ejemplo. Vamos a poner este fondo de ejemplo. Lo vamos a hacer así, vamos a extenderlo un minuto, está bien. Y para animar con gestos necesitamos tener la versión Premium de KineMaster para poder acceder a los medios, que es esa cosita que está ahí. Accedemos a los medios y vamos a poner cualquier video o imagen PNG que tengan. Que, por cierto, también podría ser un tutorial de cómo hacer un dibujo o una imagen que sea PNG para poder animar con gestos en KineMaster después. Yo tengo, por ejemplo, esta imagen PNG de MacGenecker. Lo que hacen los gachatúes que utilizan este método para hacer sus memes animados o cosas así, dividen su personaje en varias piezas para después recortarlo y luego convertir cada una de esas piezas en una imagen PNG por separado. Para después colocarlo en KineMaster y ahí recién unificarlo todo y mover uno por uno cada pieza para poder hacer la animación por gestos. Es un método bastante complicado, ya lo sé, pero bueno. ¿Cómo hacemos para animar con gestos en KineMaster? Esto se hace seleccionando, seleccionando el medio, video, foto o cualquier cosa que hayamos puesto. Vamos a la llavecita esta acá y acá es donde puedes animar con gestos, ¿ok? Podemos rotarlo, hacer así, vamos al siguiente, apretamos esto, lo presionamos y hacemos así, suponete. Y va a ser el movimiento que hemos seleccionado que haga. Tampoco lo recomiendo mucho, lleva mucho esfuerzo, no creo que valga la pena, pero podés animar con gestos en KineMaster básicamente. Obviamente, este es un movimiento súper lento que lo hice como prueba, vamos a hacer uno real. Con esto se pueden hacer muchas cosas, pero lo repito, es extremadamente difícil en mi opinión. Si quieren saber cómo podés sacarle el fondo de una imagen, o sea, hacer una imagen PNG, apoyen el video con un tremendo dislike y ahí vamos a ir viendo. Por cierto, me cambié el micrófono, ahora este es mucho peor que el anterior, lo cual me pone muy, muy contento. Sin nada más que decir, yo me despido acá, espero que os haya gustado mucho el video, muchísimas gracias por dejar su like, por suscribirse al canal, por comentar comentarios. Disculpen en serio por el video tan así, pero bueno, es que no tengo tiempo para subir videos de calidad y tenía que subir algo, así que acá lo tienen. Ya vienen los videos buenos, de calidad, que a mí me gustan hacerlos, pero va a ser dentro de un tiempo, ¿ok? Porque últimamente estoy muy ocupado, en serio, estoy haciendo un esfuerzo real para terminar videos que tengo preparado desde hace mucho tiempo y poder subirlos al canal. Así que nada, adiós. ¡Suscríbete al canal!